En medio de la tragedia de Turquía y Siria hay milagros. Ella es Nour, la niña milagro de los terremotos de Siria y Turquía. Estuvo durante horas sepultadas cuando su casa se vino abajo en Hindari, Siria. Los rescatistas hicieron de todo para sacarla. Su papá observaba el esfuerzo de estos hombres. Mientras iban retirando los escombros, se dieron cuenta que la niña estaba viva. Le decían, aquí está tu papá, habla, habla con tu papá. Y como esta, otras historias. Él es Yusef Akalant, un periodista que estaba transmitiendo y estaba tratando de hablar con la gente por el terremoto que había sucedido minutos antes. Presenció el derrumbe de un edificio y ayudó a una niña que estaba angustiada porque no encontraba a sus padres. Muchos incluso están usando las redes sociales para ser localizados por las autoridades. Mandan mensajes de auxilio, reporte de localización y muchos han sido salvados por estos avisos. Hay voluntarios y rescatistas de todas partes del mundo que están viajando para ayudar a la comunidad de Turquía y de Siria en lo que pueda. Como Anet Villafaña, que junto a su perrita Yuli, de 8 años, hacen parte de la Cruz Roja de México. Ha pasado solo un día y ya reportan más de 5.000 muertos y más de 25.000 heridos, según el gobierno turco. Pero el tiempo se agota para encontrar rastros de vida. Para esta y más noticias internacionales, entre en Asi. ¡Gracias!